¡Hello! Hola a todos, Ed Fontes aquí. Mira qué tenemos ahora. Estamos haciendo otra vez de nuevo préstamos de casa para compradores que tienen el número ITIN del IRS. Si conoce a alguien, amigos, familiares, compañeros de trabajo, por favor, hágale saber hoy. Por favor, comparte con alguien que conozcas. Además, si gustan estos videos, suscríbete a mi canal, por favor. Llámanos hoy 916-712-8509. Estamos aquí para ayudarles para alcanzar el sueño americano por ser propietario de una vivienda. Pues gracias de nuevo. Estamos aquí para servirles Ed Fontes. 916-712-8509. O mándenos un correo electrónico. Aquí están aquí abajo. Por favor, avísanos. Gracias. Que tengan buen día. Adiós.